Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieres estar conectado con lo que pasa a última hora. Rusia destruye infraestructuras militares en Odessa, Ucrania. No olvides dejar un comentario y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Aunque no se presentaron evidencias, la portavoz de la Cancillería aseguró la destrucción de una lancha rápida en la región portuaria. La portavoz de la diplomacia rusa, María Zaharova, informó este domingo que en la víspera misiles rusos destruyeron infraestructuras militares en el puerto de Odessa, Ucrania. Luego de que el presidente ucraniano Zelensky expresara que estas arremetidas arruinaran toda posibilidad de diálogo con Rusia, confirmó que proyectiles Kalib destruyeron infraestructuras militares del puerto de Odessa con una arremetida de alta precisión. Aunque no se han presentado evidencias públicas, la vocera de la Cancillería expresó que se destruyó una lancha rápida en la región portuaria, crucial para la exportación de granos desde ese país. Al decir de miembros de las Fuerzas Armadas Ucranianas, dos proyectiles alcanzaron la zona portuaria de Odessa, mientras otros dos fueron bloqueados por la ofensiva antiaérea. Con motivo de las arremetidas a Odessa, el presidente ucraniano expresó que Vladimir Putin puso en riesgo la renautación de las exportaciones de granos, pactadas en un acuerdo firmado el viernes pasado en Estambul y mediado por la Ucrania. Al respecto, ministro de Defensa turco, basado en una conversación con el Kremlin, que Rusia no tiene absolutamente nada que ver con la arremetida y está estudiando la cuestión muy cerca. Vale destacar que el sábado pasado Zelensky agradeció al presidente John Biden el envío de 36.000 rondas de artillería, 580 drones tácticos y sistemas antiblindaje que han reforzado la capacidad ofensiva de Ucrania para continuar el conflicto. ¿Qué opinan de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Un mes y paso a paso. Por lo tanto, lo que suceda en septiembre dependerá del dato que tengamos, de los datos que tengamos en septiembre, pero claramente estamos en un proceso, en un camino más bien de normalización para llegar al objetivo de medio plazo del 2%. Dejen de repetirlo porque parece que está poniendo mala cara. En septiembre vamos a decidir, basado en los datos que tengamos en septiembre, y este es un ejercicio de proyección en septiembre, recuerden, que va a incluir todos los bancos centrales, y vamos a incluir a todos los bancos centrales en el ejercicio. Dependiendo de los datos que tengamos en ese momento, vamos a decidir el paso que tomamos en la normalización, en el camino de normalización, para llegar al objetivo del 2% a medio plazo. Esto no significa que estemos cambiando el destino final. Estamos acelerando la salida y estamos siguiendo el camino de normalización que hemos decidido. Gracias. Gracias, presidente Lagarde. La siguiente pregunta es de Francisca Kuss, de la televisión alemana. Buenas tardes y gracias por dejarme realizar la pregunta, que es la siguiente. ¿Cómo va a afectar a los inversores minoristas en el medio y largo plazo en la decisión del Banco Central Europeo? ¿Qué tipo de efecto tendrá una persona normal que está en el mercado? Y que ahora se pregunta, ¿qué sucederá con su dinero? Estamos subiendo los tres tipos de interés en cuanto a puntos básicos. Por lo tanto, el coste de financiación para los bancos y el coste de crédito para los que piden créditos a los bancos, asumiendo una buena transmisión, que lo hago teniendo en cuenta que tenemos un mecanismo de protección y transmisión al que prestamos mucha atención, aumentará. Eso es bastante evidente. ¿Por qué es eso beneficioso al final para los que están los minoristas, para los consumidores y para todos los agentes económicos? Porque el bien más precioso que podemos y que debemos entregar es la estabilidad de precio. Tenemos que bajar la inflación al 2% en el medio plazo. Este es el imperativo del tratado, este es el objetivo, esto es lo que hemos decidido y ahora hay que conseguirlo. Gracias. La siguiente pregunta de WebEx, de Francesco Canepa, de Reuters. Francesco, por favor. Buenas tardes. Mi primera pregunta es si van a anunciar las compras de TPI cuando las hagan y si van a esterilizarlas y si lo van a hacer, ¿cómo? ¿Cómo? Vale. Muchas gracias por su pregunta. En cuanto a la publicación, la publicación se hará en el momento adecuado según las reglas y principios de publicación que tenemos. Esa sería la respuesta a la primera pregunta. En relación con la otra pregunta, me gustaría aclarar que si se activa el TPI, evitará la interferencia con las políticas monetarias adecuadas y vamos a tratar las implicaciones de las compras de TPI en la escala del portafolio de seguridad monetaria y exceso de liquidez. No voy a entrar en detalle en relación con qué mecanismo se van a utilizar, esterilización u otro de los que se use. Estos son temas prácticos que han sido discutidos y acordados, pero si no le molesta, el instrumento de protección de transmisión quiere facilitar, mejorar la transmisión de las políticas monetarias. En casos concretos que trataremos, el BCE será capaz de hacerlo. El BCE es capaz de hacerlo a lo grande. Gracias, Presidenta Lagarde. Otra pregunta de WebEx. Esta de Tonya Mastrobrone de la República. Tonya, por favor. Tonya, no podemos escucharle. Usted no se escucha. A lo mejor está muteada. No parece que no funciona. Volveremos. Volvemos a Martín Arno del Financial Times. Muchas gracias, señora Lagarde. En marzo del 2020, dijo que no estaba aquí para cerrar. Este mecanismo de protección indica que ahora está aquí para disminuir los diferenciales. Y esto se verá también en Italia, según la incertidumbre política que hay allí. Gracias. Muchas gracias. Me da una oportunidad más para aclarar exactamente lo que son los TPI's. Los TPI's van a ser una herramienta más de la caja de herramientas que tenemos y se pueden activar para paliar los mercados cuando hay una serie de procesos negativos. ¿Y por qué? Porque queremos entregar, queremos conseguir llegar a nuestro mandato. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.